Dicho anuncio no contaba con permiso alguno para su colocación, incumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo Urano Sostenible y el Reglamento de Construcciones y Normas Tenistas. Dichas disposiciones tienen por objeto, entre otros, la protección de los sitios, zonas y barrios de patrimonio cultural del municipio en relación con la publicidad y la sidenización. Por lo que el incumplimiento en edificios públicos en donde los anuncios o información que se genere deben tener el carácter de institucional. Es así que este anuncio, además de violentar los ordenamientos y disposiciones señaladas, en su contenido no representa la agenda pública de la presente administración ni de los chihuahuenses en general. Reitero como lo hizo el pasado mes de septiembre en el posicionamiento adusivo a la legalización del aborto a nombre de un servidor y del Partido Acción Nacional. Lo siguiente, todo ser humano tiene derecho a la protección pública en el momento mismo de su concepción. Así lo señala el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Y debe ser nuestro interés actuar en la protección a la vida con base en los principios de cuidar, respetar y proteger la equidad de la persona humana, así como sus derechos hasta la muerte natural. Debemos proteger a los más vulnerables y garantizar sus derechos, como es el nacer. Desde el acto político público para garantizar que la elección sea por la especie humana y no por su extinción de manera premeditada o provocada. Para quienes tienen el aborto no ha quedado claro que el hecho de que sea legal o indigal no minimice el acto violento al que son sometidos la mujer y el no nacido. Por último, asalto. Primero, como requerido de este ayuntamiento, estamos obligados a representar los espacios públicos. Y número dos, la cultura del Partido Acción Nacional. Y número dos, la cultura del Estado de Chihuahua. Y número dos, la cultura del Estado de Chihuahua. Y número dos, la cultura del Estado de Chihuahua. Y número dos, la cultura del Estado de Chihuahua. Y número dos, la cultura del Estado de Chihuahua.